Hola, les tengo excelentes noticias, así que todos los bailarines o a las personas que les encanta bailar, muy pendientes a esta entrevista, pero yo no estoy sola, estoy muy bien acompañada esta mañana de Juan Palacios, él es docente y bailarín independiente, mejor conocido como Juan Ernesto, bienvenido Juan Ernesto, y también Alejandra Guzmán, también es bailarina y ella nos acompaña en representación de Estudio Danza Ilusiones. Los chicos esta mañana nos vienen a hablar y a hacer una invitación a un taller llamado Hip Hop Workshop, bienvenidos chicos, acá es Hola Sol, ya estamos muy contentos por saber de qué se trata esto. Muchas gracias por darnos el espacio, amiga Juan Ernesto, para poder compartir hoy con todos los bailarines de Nicaragua, lo que nos está diciendo de que la semana que viene tenemos el honor de contar con la presencia de un maestro y coreógrafo reconocido internacionalmente, se llama Eddie Q, viene a hacer un Hip Hop Workshop a Ilusiones, el lunes 25 y el miércoles 27, ambos días de 4 a 6 de la tarde, y queremos invitarlos a todos, va a ser a todos los bailarines de Nicaragua, pero queremos también que sepan los de la comunidad de la danza urbana, de que va a tener muchísimo aporte y va a estar compartiendo mucha información sobre todo lo que tiene que ver en el espectrum del urbano. Ok, me gustaría que Juan Ernesto también nos comente más a detalle, ¿Cómo se da este workshop? ¿Qué crees que el profesor que viene a nuestro país va a impartir? Pues primeramente, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Porque siempre de esa razón nos abren las puertas. Ay, de nada, me gusta recibirlo. Bueno, este encuentro se da de una manera súper, ¿cómo te podría decir? Inesperada, pero la verdad porque siempre es como que las personas van conectando, ¿no? A todo el movimiento, de hecho esto salió por un contacto de una bailarina que teníamos nosotros, que se llama Naomi, que ahorita está en República Dominicana, de hecho bailando allá con la, en todo lo que es la industria urbana, así salió este contacto, entonces nos contactamos y pues casualmente Eddie viene ahorita a una gira internacional, que viene desde Panamá, viene de Puerto Rico, Costa Rica, ahorita está en El Salvador, en mi país, no mentira, me siento nica también, este, y pues hicimos ya las gestiones para que ya él pudiera acompañarnos aquí en Nicaragua y lo que él va a estar, va a estar enseñando, más que todo son fundamentos sobre el hip hop, que son súper necesarios para lo que es el desarrollo de la danza urbana nicaragüense, que le estamos apostando nosotros, en este caso Alejandra, yo, estamos siendo los promotores para traerlo y para que la cultura del hip hop comience a florecer acá en Nicaragua, porque no hay, en la actualidad no hay una cultura en sí formada, como lo tiene por ejemplo Costa Rica, que acabamos de venir de un workshop con grandísimos bailarines, tanto de Costa Rica como de Estados Unidos, y la verdad que sí, aquí nos falta, nos falta bastante lo que es... Solidificar la industria, porque hay mucha gente que realmente le encanta, de hecho hay muchos coreógrafos, profesores que imparten clases en los gimnasios, en los distintos salones de todo el país, pero no tienen la oportunidad de recibir técnicas de personas que sí se han profesionalizado en este tema o en otros géneros también, así que creo que me parece una iniciativa increíble que las personas tengan la oportunidad de compartir con un extranjero que tiene años de experiencia y que viene a impartir muchas técnicas para que luego ustedes proyecten a sus estudiantes o a las personas con las que comparten la danza, de hecho algo que tocaste es muy importante, porque realmente esto se hace para que todos los que estamos en el gremio artístico, en este caso de la danza, nos capacitemos, nos actualicemos para poder estar al día con las tendencias que se dan afuera internacionalmente, y qué mejor manera que con este coreógrafo que ha trabajado con grandes estudios de mucho renombre a nivel mundial, con grandes artistas, cantantes de la industria del género urbano, y la verdad que es bastante el conocimiento que él trae para lo que se invierte, porque realmente 25 dólares por 4 horas de un taller así, está regaladísimo, cuando solamente una hora en Estados Unidos cuesta 25 dólares con... Y no solo eso, sino que la persona que lo va a impartir tiene un proceso de preparación muy largo para adquirir todos estos conocimientos que se vienen a resumir en una clase aquí en Nicaragua, así que creo que todas las personas, todos los coreógrafos interesados, a la gente que le encanta la danza urbana, como bien lo decían, pueden inscribirse, pero Alejandra me gustaría que me des más detalles, cuánta capacidad tienen para recibir a las personas que quieran ir. El cupo es limitado, ahorita es importante que sepan de que hay muchas personas que tienen la duda, 25 dólares por los dos días, o sea, lunes de 4 a 6 y miércoles de 4 a 6, ambos días en total son 25 dólares en Estudio de Ilusiones, el cupo es limitado, es alrededor de 50 personas que vamos a estar aceptando. Excelente, ¿dónde la gente puede comprar los tickets? ¿Tienen que ir a Estudio de Gimnasio de Ilusiones o lo pueden hacer con algún número telefónico? Directamente con Juan Ernesto y con mi persona, les podemos dar mi celular, el celular de Juan Ernesto y nuestro Instagram también. Ok, así que los muchachos van a decir su número telefónico, agarren papel y lápiz para que puedan ordenar sus tickets y no se quedan sin ir a este excelente evento. Juan Ernesto. Mi número es el 8985-752-MOVISTAR, y también me pueden escribir al Instagram que es arrobaJuanerPalacios, que creo que por ahí les va a aparecer. Y ya, ustedes me dicen, solo nos reservan su cupo y ya tomamos sus datos y estamos ya archivándolos para ya tenerlos listos. Excelente, pero la buena noticia para animarnos esta mañana es que vamos a rifar un pase para que usted pueda ir y adquirir todos estos conocimientos de este profesor que los muchachos van a traer para que puedan adquirir también estas técnicas. Así que vamos a habilitar las líneas telefónicas para que usted pueda llamar. Nuevamente vamos a recordar el nombre de la persona, lugar, hora, fecha, precios, todo para que a la gente no se le escape ningún detalle y puedan ser los ganadores. Sí, con que mencione el nombre del profesor y uno, dos detalles de los que hemos compartido Juan Ernesto y yo el día de hoy sobre el profesor. Excelente, ahí están los números telefónicos de los chicos de pantalla también, del gimnasio, para que usted pueda llamar y comprar este ticket. Ale, compartí también tu contacto. Sí, mi número de teléfono es el 888-68168, Movistar también, y mi Instagram es alejandraguzman.dance. Solo para ti, que ya están enamorando a la Alejandra ahí porque no se vale. Tenemos la comunicación, hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Disculpe, nuevamente su nombre. Tal vez los muchachos de estudio nos ayudan un poco con el volumen para tener una mejor comunicación. ¿Se cayó la llamada? Ok, hola, muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bueno, por tiempo vamos a hacer la dinámica en redes sociales, por ahí vamos a estar colocando la actividad para que la gente pueda participar y se pueda ganar el ticket. Muchas gracias, chicos, por habernos visitado esta mañana en De Sol a Sol, y la gente es muy pendiente, por ahí vamos a poner la dinámica para que se lo puedan ganar. Pero antes de finalizar, me gustaría que nuevamente hagan la invitación y recopilemos brevemente lo que será el evento. Pues sí, invitando a toda la comunidad nicaragüense para que asista este 25-27 de noviembre, de 4 a 6 de la tarde, en Estudios y Nuevas Soluciones, al Hip Hop Workshop 2019, primera vez en Nicaragua, y pues esperamos que sea la primera de muchísimas, ¿verdad? A mi nombre, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a vos y a Vox TV por el espacio, y de verdad que a todos los bailarines lo esperamos, son pocas las oportunidades que se nos presentan para tener a personajes con tanto conocimiento y que aporten a nuestro desarrollo y nuestro crecimiento artístico. Exacto, hay que invertir, hay que invertir, chicos, hay que invertir. La danza es cara. Definitivamente, no tienen excusa, fin de semana, dos días, porten solo 25 dólares y usted va a adquirir un crecimiento muy importante que luego puede compartir a todas las personas que les dé clase, quizás. Pero de esta manera nosotros nos vamos a una pausa comercial. Gracias nuevamente, chicos, por haber estado en casa. Ya regresamos.